Todavía me acuerdo cuando Lozano marchaba con el chabón de la Federación Agraria siendo que el chabón de la Federación Agraria estaba todo el tiempo con De Angelis aliado macrista De Angelis, que además era entrevistado por Biondini y bueno, me acuerdo de varias cagadas que se mandaron distintos sectores y Lozano estaba en la foto ahí al lado del chabón de la Federación Agraria muy grobocopatilizado en su momento y quedó escrachado para toda la vida porque esa foto es real hasta la publicó incluso la Pacurondo así que, digo, no sé, tener memoria es tener varias cosas